La política del ministro del interior en el tema de esos lugares como San Jacinto, donde bien sabemos, venden cosas robadas, la receptación se recibe, se venden cosas hurtadas, robadas, y en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, inclusive también la SUNAT, se ha hecho de tempranas horas este operativo, con la finalidad de ponerle coto a este aspecto, con todos estos aspectos de receptación, reciben cosas robadas, se venden motores, por ejemplo hasta ahora en este operativo tenemos ya computadoras, tenemos por ejemplo motores, bombas de freno, cajas de cambio, culatas, faros, cigüeñales, entonces hay una gran cantidad de aspectos robados, por ejemplo este motor está con un número de serie desgrabado, entonces significa que supuestamente ha sido robado, inclusive tenemos hasta dos detenidos que tienen una tarjeta de propiedad, donde este vehículo meses atrás ha sido producto de un asalto y robo, entonces acá la idea fundamental es tratar de cerrar estos lugares informales, donde se recibe y se venden las cosas robadas.